En horas de la noche de este jueves 10 de febrero, aconteció un accidente de tránsito donde una motocicleta arrolló a un ciclista en la vía principal de la Carrera 36. En el lugar llegaron ambulancias particulares de la ciudad para trasladar a las personas heridas que quedaron tendidas en el piso. Según el relato de uno de los ciudadanos, en el accidente uno de los conductores al parecer se encontraba en estado de embriaguez. Este sujeto se negó al principio ser trasladado a un centro asistencial. El conductor de la bicicleta quedó herido a metros donde se encontraba su medio de transporte, siendo este trasladado a un centro de salud. Se espera que las autoridades viales entreguen un reporte de lo sucedido en la Carrera 36, uno de los lugares donde se registra una alta cifra de accidentes de tránsito en Barranca Bermeja.